Hola que tal mis amigos, les habla David Zurrego, la voz ranchera de Colombia, yo me llamo Vicente Fernández y quiero invitarlos a esta espectacular excursión que ha organizado Belisario Marín y su promotora de turismo a Ciudad de México y Cancún la cual incluye la visita a la Basílica de Guadalupe, a las pirámides de Teotihuacán, al rancho de los Tres Potrillos de Don Vicente Fernández donde tendré el honor de cantar para todos ustedes las mejores canciones mexicanas Esta espectacular excursión saldrá de Colombia el 25 de noviembre y el próximo año será mensual a partir de mayo para que usted inicie el pago hoy mismo y viva la mejor experiencia de su vida